Y empezaremos más bien conversando con ustedes acerca del noveno encuentro nacional de regiones. Es un encuentro bastante importante porque lo que hace es convocar la presencia precisamente de los representantes de las regiones para ver, entre otras cosas, centralmente el tema educativo. Ya, digamos, el tema educativo no puede ser visto solamente desde un ámbito centralista, desde hace mucho sabemos eso. Entonces hay que ver las maneras de empoderar y de poner herramientas poderosas en las manos de las autoridades, distintas autoridades regionales y locales para que se haga este esfuerzo de mejorar la educación en nuestro país. De manera bastante detallada y de manera bastante efectiva. Para hablar sobre eso estamos con el señor Grover Pango, él es miembro del Consejo Nacional de Educación, a quien le damos la bienvenida esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con usted en el programa. Gracias por acompañarnos y cuéntenos la importancia de este encuentro nacional de regiones, entiendo que es el noveno año consecutivo en el que se va a llevar a cabo. ¿Por qué es importante quienes participan y cuáles son los objetivos? Muchísimas gracias por la invitación y por el interés en un tema como este. Yo digo, señor Cisneros, que el programa que se va a realizar en este noveno encuentro, como usted señala, en la novena versión, es una iniciativa que tomó el Consejo Nacional de Educación hace ya nueve años, con el concurso de una de las instituciones que acompañan la labor del Consejo, que es lo que llamamos la Mesa Interinstitucional, y que está conformada por instituciones que tienen como preocupación el tema educativo, organismos internacionales, y también por sectores, concretamente puede ser el mismo Ministerio de Educación como el MEF y la Presidencia del Consejo de Ministros, que concurren a conversar los temas que nos parecen importantes dentro del marco de la descentralización. Quisiera subrayar que ese es para nosotros, en el caso de la comisión que yo presido o coordino en el Consejo Nacional de Educación, el gran ámbito del que nos ocupamos, la descentralización. Entre paréntesis nos explica brevemente, para quienes escuchen, qué cosa es el Consejo Nacional de la Educación. Muy bien, el Consejo Nacional de Educación es una entidad que la ley general recoge, que fue creada en realidad como institución el año 2001, y que de allí en adelante lo que ha hecho es hacerse cargo de lo que el Perú no tenía, que es la confección, la elaboración del proyecto educativo nacional. Desde el año 2007, enero, el Estado peruano ha reconocido como política de Estado este proyecto educativo nacional, cuya perspectiva es el año 2021. Somos conscientes que es una perspectiva meramente simbólica, pero lo es, y por lo tanto, importante para poder medir los avances que podamos lograr como país a lo largo de todos estos años, si contamos los antecedentes previos al 2007, pero también los años que correrán del 2007 al 2021. ¿Y ese plan se efectuó en base a...? A antecedentes en los que no me quiero ocupar mucho, pero que en el gobierno de transición fueron convocados por el presidente Paneagua y el ministro Marcial Rubio, en una comisión encargada de hacer un diseño de lo que debería ocurrir con la educación en los próximos años. Y una de las recomendaciones de esta comisión por la educación, que así se llamó, fue la conformación de un proyecto educativo nacional, de un Consejo Nacional de Educación que elabore un proyecto educativo nacional. Que es este, el Consejo Nacional de Educación. Exactamente. Ahora, los antecedentes hay que encontrarlos en Foro Educativo, porque desde el año 1996 y 98, en los eventos que organizaba Foro Educativo, que es una institución vigente, una de las grandes expectativas era promover un proyecto educativo y la conformación de un Consejo. O sea, que hay una secuencia que afortunadamente fue recogida por el gobierno democrático del doctor Paneagua, continuado con el señor Toledo, que ya nombra la primera, los primeros miembros, los primeros 25 miembros del Consejo Nacional de Educación, y luego, por cierto, el gobierno del doctor García hasta la fecha. Hay dos grandes, dos, la palabra es inexacta, le ruego, me perdone, pero son dos promociones del Consejo Nacional de Educación, porque cada una tiene una duración de seis años. O sea, el próximo año, el día, el año 14, vamos a tener la renovación de, por lo menos, una parte de ese consejo. Que son cuántas personas, más o menos, y cuáles son sus profesiones, son pedagogos. Eso es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque la mirada del Consejo sobre la Educación es multidisciplinaria, ¿no? No solamente hay educadores, ¿no? Hay empresarios, hay profesores universitarios de diversas especialidades, hay religiosos, ¿no? Hay gente que viene del mundo de la academia por el lado de la historia o por el lado de la antropología, por supuesto que hay docentes. ¿De las ciencias también? De las ciencias también, aunque menos, ¿no? Es uno de los ámbitos, digamos, en la realidad de hoy, menos cubiertos. Pero los hay, porque hay un presidente que fue de Concitec. O sea, establecer un equilibrio también debe ser muy difícil para un ministro de Educación. Pero lo busca para que las fuerzas allí presentes y los pensamientos sean concurrentes, por la experiencia que puede tener sobre la educación o la incidencia que sobre la educación pueda hallarse. Entonces... ¿Cuántas personas más o menos integran el Consejo? En realidad, en la actualidad son 23 personas, ¿no? Por diversas razones hay dos personas que no pueden asistir con la regularidad del caso. El número es 25 como máximo. Ahora, la representación también del interior del país está de alguna forma inducida, digamos. Hay representantes de departamentos que, bueno, supone una presencia un poco menos intensa a veces. ¿Porque se reúnen cada cuánto? En realidad las sesiones son quincenales, ¿no? Son dos sesiones por mes. Pero comisiones hay muchas. Y por lo tanto, hay un equipo técnico mínimo que es el que le da soporte y continuidad a las cosas que se hagan. Entonces, el proyecto, digamos, el proyecto de esta visión de educación, estamos hablando de la educación primaria, secundaria, también universitaria. También universitaria. Incluye todo. Ok. Y entonces, ¿este proyecto ya está terminado o está todavía elaborándose? No, es vigente. Es vigente ya. Ya. Desde el año 2007. Ahora, como es natural, ese proyecto... Es perfectible. Perfectible, exacto. Pero tendríamos que hacer un trabajo un poco más fino para que no sea una cosa que se cambie todos los años tampoco. Tiene que haber una continuidad en el tiempo más o menos establecida. Claro, una matriz y luego algunas cosas que se pueden ir. Exactamente. Bueno, ya ha habido, y de hecho pronto se va a tener que, ese será el encargo de la nueva estructura del Consejo del año siguiente, va a tener que revisar algunas cosas. Tenemos seis objetivos estratégicos. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son esos? Los seis objetivos tienen que ser, son los de una educación de calidad, digamos para decirlo en síntesis, una formación docente de las mismas condiciones, en tercer lugar la institución educativa como tal, luego la descentralización como un factor fundamental, una educación superior que nos dé competitividad y una sociedad educadora. Son los grandes conceptos que animan o que le dan sentido a estos seis objetivos estratégicos. ¿Y la calidad, por ejemplo, se mide con respecto a las comparaciones internacionales, con estos rankings? Inevitablemente, inevitablemente. Ahora, como usted comprenderá, el Consejo lo que hace básicamente es reflexionar y proponer lo que debiera ocurrir. La ejecución de lo que realmente ocurra ya corre por cuenta del Ministerio de Educación. Entonces nuestras reacciones a veces son de diferente velocidad con relación a lo que ocurre. Y a lo que puede ocurrir, no siempre es lo que uno hubiera esperado, ¿no? Pero es parte de la responsabilidad, digamos, de digerir lo que vaya ocurriendo y en alguna medida mejorarlo de ser posible. Ahora, en este noveno encuentro nacional de regiones, entonces, ¿qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? Como le contaba al principio, siendo seis los objetivos estratégicos, uno de ellos es el de la descentralización, que digamos, es una de las tareas permanentes del Consejo y tiene una comisión para eso estrictamente. Esa comisión reúne una mesa interinstitucional donde vienen estas entidades que tienen la descentralización como preocupación fundamental. ¿Qué significa cuando se dice descentralización de la educación? Es decir, ¿qué potestades pasan a ser directa responsabilidad de las regiones? ¿Y hasta dónde debería llegar? ¿Y de qué manera deberían estar implicados e involucrarse? Porque entiendo que en muchos casos a veces no asisten, ¿no? O no hay demasiado interés o foco regional o local por parte de este tema. El proceso de la descentralización en materia educativa guarda relación con el proceso de descentralización del país en su conjunto. Han habido momentos de intensidad, digamos, en este proceso, que por ejemplo, estuvieron en torno al shock de la descentralización del año 2008, 2007. De la descentralización económica, digamos. No, era la descentralización en total. Ah, ya, general. Todos los sectores estaban involucrados, menos aquellos estratégicos que no se pueden descentralizar. Claro. No, más bien, quizás uno de los que más se ha demorado es educación, pero por una sola razón, porque no tiene una ley de organización y funciones que delimite claramente qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. O sea, la pregunta que le he hecho se responde así. No hay una norma que regule exactamente cuáles son las competencias. Por la complejidad. Ya. Por la complejidad. Entonces, esa ley debiera a su vez tener una matriz de funciones y responsabilidades que no está todavía aprobada. Ajá. ¿No? Por lo tanto, es el sector de educación el que más se ha demorado en ese sentido. No obstante, ya de hace mucho tiempo, muchas funciones ya habían sido descentralizadas, por lo menos desconcentradas en el Perú. Curiosamente, hay una paradoja, porque educación y salud han sido los sectores que históricamente más han recibido responsabilidades de forma descentralizada o desconcentrada. Pero a la hora de la formalización de esas transferencias, ¿no?, es la que se ha demorado más porque no existe una ley de organización y funciones. Claro. Que justamente se ha visto obstruida en su aprobación porque apareció la propuesta de un viceministerio de asuntos universitarios, ¿no?, que truncó el debate en el Congreso, ¿no? Y además apareció la propuesta de una nueva ley universitaria, como usted recordará, en la legislatura pasada generó bastante conmoción. Sí. Entonces, ese es un obstáculo para la aprobación de la ley. Ya, porque entiendo además que lo que se está tratando de hacer es reconocer el espacio cultural local, ¿no?, ¿cierto?, para que se desarrolle precisamente la persona de una mejor manera, inserta en ese espacio cultural, ¿no?, y de acuerdo a los lineamientos también generales de educación. Ese es el tema de este año. Ya. Porque nosotros hemos venido trabajando en el gran marco de la descentralización por lo que se llama gestión descentralizada, pero con centralidad en la escuela. Porque para los educadores queda claro que el escenario educativo no es el Ministerio de Educación, sino cada una de las escuelas del Perú. Y la calidad educativa se juega en las escuelas. Y lo que ocurre allí es lo que nos importa de manera principal. En segundo lugar, para que eso ocurra se necesitaba de articulación intergubernamental, es decir, cómo funciona el gobierno nacional, regional y local, frente a la institución educativa. Eso es lo que hemos trabajado el año pasado. Pero resulta que el año pasado acá ha adquirido una importancia que no es una novedad o una moda, sino que es una reflexión interesante que hacer, que es el concepto de territorialidad. En la territorialidad, sin duda, se vuelven a dar condiciones para que se debata algo que ha sido siempre postergado por una razón o por otra, que es la multisectorialidad. O sea, la mirada integradora que sobre los hechos sociales tiene que hacerse. No se olvide usted que en este momento sobre el tema niño en el Perú hay ocho ministerios que se ocupan de él. Quiere decir que por naturaleza el asunto de la infancia o de la formación de los seres humanos está muy distribuido. No se está proponiendo que se concentre. Lo que se está proponiendo es que se integre de una manera más coparticipativa o corresponsable. Y la mejor forma de verlo es entender la educación como parte de un producto cultural, como de un producto económico, de un producto que va al desarrollo, que es el territorio. Entonces es una reactualización de un tema probablemente muy antiguo, pero que ha vuelto a tomar importancia especialmente en los avances. Tiene que estar integrado, digamos, la cultura local, ¿no es cierto? La esencia cultural, la esencia económica, antropológica, la idiosincrasia, todos estos elementos. Pero que dentro de un panorama que es necesariamente globalizado. Perfecto. Entonces este 2 y 3 de diciembre en el auditorio del Colegio Belén, acá en Lima, Belén 245, Avenida Belén 245 San Isidro. Y van a estar representantes nacionales y esperemos regionales, miembros de la sociedad civil. Entiendo también que aparte del Consejo Nacional de Educación, representantes del MINEDU, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Y les deseamos el mayor de los éxitos. Le agradecemos mucho, esperamos tener asistencia y esperamos que lo que podamos tomar como conclusiones sea, como siempre lo ha sido, bien recibido por el Ministerio de Educación y especialmente por los gobiernos regionales, que a veces sentimos que ven a la educación como un hecho un poco lejano, ¿no? Y ojalá el Ministerio no más se ocupara de la educación cuando justamente lo que hicieran es que ellos lo hicieran con más intensidad y cariño. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue el señor Grover Pango, miembro del Consejo Nacional de Educación. Una pausa pequeñita, regresamos con el siguiente tema aquí en Escuela Abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!